Y pásame otra cantinero por favor Y como te quiero chiquito Mamacita Dale la otra sin que Si tocas Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Y a la que la veo venir Se agacha y se va De lado Querido amigo Querido amigo Más allá Mejor morir Es de cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Se te grita En su ventana Y no la miraste hoy Hoy la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Más allá Mejor morir Quinta Vámonos pa'l rancho ¿No? ¿Ah? Vamos Es de cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Y si no la miraste hoy Ay, la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Más allá Mejor morir Más allá Mejor morir No P